Las aves son los seres más notables del reino animal, debido al interés que siempre han inspirado en el hombre por sus características particulares, como su enorme capacidad de vuelo y la gran variedad de formas, tamaños y colores. Mucho tiempo antes de que el hombre apareciera sobre la faz de la tierra, siempre hubo una rica variedad de especies de aves, y esto sigue siendo cierto hoy en día con la evolución continua de nuevas formas. Las aves ocupan un gran número de nichos ecológicos y se pueden encontrar prácticamente en cualquier hábitat del planeta. La mayor variedad existe en Sudamérica, con casi el 40%, por lo que se le ha llamado el continente de las aves. Australia tiene más de 800 especies, y tres cuartas de ellas se encuentran en Queensland. Desde los bosques tropicales de Daintree en el norte hasta el sur de Tasmania, desde las playas tropicales o subtropicales en la costa este hasta las de la costa oeste, pasando por el amplio Outback, Australia sostiene una diversa población de aves. Además, The Great Dividing Range y la cordillera de la costa son las rutas de muchos migrantes de Papua a Nueva Guinea y otras áreas más al norte. Comenzaremos con los gigantes, el casuario y el emú, dos historias diametralmente opuestas. El emú se puede ver prácticamente en cualquier lugar, excepto en zonas de alta densidad de población, aunque prospera y florece en las sabanas del Outback. El emú es el ave más grande del mundo después del avestruz, y la más grande de Australia. Se alimenta de plantas e insectos, pero puede pasar semanas sin alimento. Bebe con poca frecuencia, pero cuando lo hace, ingiere suficiente líquido para capear cualquier eventualidad. Las patas son tan fuertes que puede romper las cercas metálicas. Puede alimentarse bajo el sol abrasador de la Outback porque la estructura de las plumas no permite que el calor pase a la piel. La especie es poliándrica, una estrategia utilizada por muchas aves. Las hembras se aparean con varios machos y le dejan a este la crianza. A veces crían los polluelos de otro macho sin saberlo, simplemente lo que le deje la hembra. Con pocos depredadores como los dingos y las grandes águilas, no es extraño que esta ave esté tan bien adaptada y tenga una población estimada de cerca de tres cuartos de millón de individuos. El casuario meridional Southern Cassery es un ave en peligro de extinción debido a la destrucción de sus hábitats por la intervención humana y las catástrofes naturales como los ciclones tropicales. Es la segunda ave más pesada de Australia y la tercera en tamaño. También es un ave que no vuela, como el emú, y es poliándrica. El casuario habita en los bosques tropicales al noreste de Queensland y la población se estima en 1.500 a 3.000 individuos. La reducción de los hábitats lo ha obligado a entrar en las zonas pobladas, sus antiguos territorios en busca de alimento. Este individuo fue filmado en el bosque de Mission Beach. Orange Fruits Crook Foal es un ave del tamaño de un pollo que pertenece a una familia que se caracteriza por la construcción de grandes montículos de tierra y hojarasca para poner sus huevos. Se alimenta de vertebrados terrestres y semillas y frutos caídos de los árboles. Siempre se le ve escarbando en el piso de los bosques y claros. Australian Brush Turkey, pavo silvestre de matorrales, es también un constructor de montículos que habita la gran cordillera divisoria desde su extremo norte hasta el estado de Victoria. Se ha acostumbrado a ser alimentado por los seres humanos y muchas veces se le puede ver pidiendo comida en las zonas de picnico de camping. Por desgracia, la mayoría de las personas no se da cuenta del daño que hacen a la vida silvestre alimentándola. A pesar de ser el continente más seco del planeta, Australia aloja a la mayor parte de las 13 subfamilias de gansos, patos, cisnes y zambullidores y algunas especies alcanzan un número considerable después de buenas temporadas. Además de las áreas silvestres, hay cientos de parques urbanos, reservas y pozos de agua, donde siempre existe un gran número de individuos durante todo el año y muchos incluso crían allí. Australasian Reef, el zambullidor de Australasia, se extiende por todo el continente, especialmente en el este. Construye sus nidos en la vegetación flotante. Los huevos son incubados por el sol, pero protegidos por hojas colocadas en la parte superior de ellos. Una vigilia constante en la zona y un arreglo periódico de las hojas mantienen las condiciones para la reproducción. Las palomas y tórtolas son cosmopolitas, con un patrón de amplia distribución debido al hecho de que se alimentan de una variada gama de semillas y otros materiales vegetales, sobre todo en el suelo, aunque hay algunas especies limitadas a ciertas zonas que se alimentan principalmente de ciertos tipos de fruta. Cuando se alimentan de semillas, necesitan ingerir pequeñas piedras para ayudar a molerlas, ya que los músculos del estómago no son lo suficientemente fuertes para la tarea. Tommy's frogmouth es probablemente el ave nocturna más conocida en Australia. Está ampliamente distribuida y siempre hay una o una pareja en las reservas naturales o zoológicos. Los grandes ojos son los de un cazador nocturno y el plumaje se asemeja a la madera expuesta a los elementos, lo que da al pájaro el mejor camuflaje posible, especialmente cuando descansa durante el día en los árboles. Papuan frogmouth es una especie que habita Papua Nueva Guinea y la península del Cabo York. Es más grande que el Tony, pero tiene menor peso. Familiares aves pescadoras de color negro o negro y blanco, con picos con punta de gancho y pies palmeados, son muy comunes en los estanques, lagunas, zonas costeras y parques públicos, donde se reproducen prolíficamente si hay peces. Se parecen a especies similares en todo el globo. Se zambullen para atrapar a sus presas, ensartándolas como el pico, como en el caso del Australian Darter, añinga australiana, o atrapándolo en sus mandíbulas, como hacen los colmoranas. Muchas veces, estas aves trabajan en grupo, rodeando a los peces para acorralarlos y después abalanzarse sobre el cardúmeno. El plumaje es poco denso y se empapa muy fácilmente, por ello es que pasan mucho tiempo secando su plumaje, posados sobre las rocas o en ramas cercanas al agua. El grupo de aves zancudas se caracteriza por un largo cuello y un pico en forma de espada. Poseen colores blancos con pequeñas variaciones y la piel facial sin plumas. En Australia también encontramos un gran número de especies, así como en otros lugares del planeta, y también son muy similares. El estilo de la cacería es muy parecido. Escanean el agua o el suelo lentamente, se paran, esperan pacientemente y atacan. Little Igret da pequeños saltos en todas las direcciones para llegar a la presa. Son capaces de obtener grandes presas, como esta cigüeña o gabán, el Black-Naked Stark, batallando con una serpiente. Los tres ibises utilizan su sensible pico curvo para escarbar en el agua o en el barro para atrapar a sus presas, generalmente cangrejos y peces pequeños. Pueden anidar en grandes colonias, especialmente cuando el alimento es abundante. Las únicas dos picos de espátulas son la Royal Spoonbill y la Yellow-Billed Spoonbill. Ellas buscan el alimento en el agua con el pico sensible abierto. Cuando una presa toca el pico, lo cierran y tragan. Las aves trapaces también están muy extendidas. El águila pescadora es una única especie en el mundo, siendo la subespecie del este australiano llamada Eastern Osprey. Atrapa peces al vuelo y vuelve a su percha favorita para comer. White-Bellied Sea Eagle también es un águila pescadora, aunque se alimenta de una variedad de organismos, incluyendo aves o sus pichones. Whistling Kite, el gavilán silbador, también se alimenta de peces. Es un gran planeador. Anida en lo alto de los árboles hacia el final del invierno y su nombre proviene de su fuerte llamado territorial. Brachmini Kite es un gavilán planeador típico de las zonas costeras. Brown Falcon es probablemente el más escandaloso de todos. Australian Hobby es el más pequeño de los halcones, con sólo 35 centímetros de longitud. El grupo de las pollas incluye a las grandes grullas. Browna es un pájaro muy ruidoso de amplia distribución, la única grulla de Australia. Badea en pantanos poco profundos y áreas inundadas, como esta en Townsville, donde sumerge la cabeza en busca de raíces y bultos. También se le puede ver en reservas privadas. Su llamado es estridente. Sarah's Crane fue vista por primera vez en Australia en los años 60 y se añadió finalmente a la lista de aves a finales del siglo XX. Ahora es común en el norte, en Atherton Tablelands, donde busca alimento en los pantanos o en las tierras agrícolas cuando el terreno se ha preparado con tractores. Dusky Moor Hen, Purple Swamp Hen y Eurasian Coot se observan con frecuencia en las zonas subnurales y en los estanques, en lagunas, pantanos y parques públicos. Se alimentan de vegetación acuática y anidan en las isletas o en la vegetación flotante. Los nidos son frecuentemente robados por otras aves o las ramas tomadas para hacer los suyos, así que existe una vigilancia constante y frecuentes escaramuzas para mantener su lugar de anidación. Buff Banded Rail es muy común cerca del agua cuando se tiene un poco de práctica sobre dónde buscarla. Se trata de un ave tímida que se esconde rápidamente ante un eventual peligro. Se mueve incesantemente. White Broward Crane solo habita al norte. Tiene patas y dedos muy largos, no tan largos como la jacana, lo que le permite buscar alimento en las riberas de los ríos fangosos y la vegetación flotante. Australian Buster es una ave caminadora de gran altura. Se le halla en campo abierto pastizales y bosques. Los machos pueden alcanzar más de 15 kilogramos y un metro cincuenta de estatura. Anteriormente muy abundantes, ahora se mantienen a buena distancia de los asentamientos humanos. Playeros es el nombre genérico para un grupo de aves distribuidas en todo el mundo. Muchos de ellos son notables migrantes. Mientras que el Bushstone Curlú es de amplia distribución, el Beachstone Curlú se ve solo en la orilla del mar. Ambos tienen un plumaje críptico y su posición erecta hace que sea difícil de ser detectado por los depredadores. Los Oyster Catcher son también habitantes costeros que buscan ostras y otras formas de vida marina a lo largo de las costas. Black Winged Stilt, viudita patilarga, es una ave zancuda esbelta, elegante y sociable que se puede encontrar desde el Outback hasta las lagunas costeras salobres. Es una ave muy ruidosa y con sus llamados de alarma advierte a otras aves sobre la presencia de enemigos. Los mismos hábitats son explotados por el Red-Capped Plow. Black Fronted Duttrell prefiere pantanos, marismas y billabones en ambientes de agua dulce. Masked Lapwing, el alcarabán o chorlito enmascarado, es todo un personaje. Grande, visible, ruidoso y agresivo en todas partes. En el interior de los parques de las ciudades, en las playas, lagos, lagunas y céspedes en los suburbios. Se alimenta de invertebrados que obtiene en el agua o de insectos en la tierra. Se reproduce a finales de invierno con nidadas de dos a cuatro huevos. Cum-Crested Jackana está adaptada a vivir en ambientes tropicales, marismas y cualquier depósito de aguas tranquilas donde los insectos prosperen. Sus extra largas patas y dedos le permiten caminar sobre la vegetación flotante en busca de presas. Australian Painted Snipe se puede observar en muchas áreas del país. Sus movimientos obedecen a las estaciones. Sus ojos son los de un cazador nocturno. Busca gusanos, moluscos e insectos al amanecer o al atardecer. Godwits, Kourloos, Nuts y Sunpipers son aves costeras que migran norte-sur por muchos kilómetros. Painted Button Quail forajea día y noche buscando semillas e insectos en los matorrales y bosques. Las gaviotas y las golondrinas de mar pueden tener una distribución mundial o estar restringidas al hemisferio sur. Muchas veces se ha referido a Australia como el continente de los loros. Un grupo de aves que con sus diestros picos y patas puede alimentarse de casi todo. El más pequeño de todos es el Double-Eyed Fig Parrot, una hembra. La norma en este grupo de aves es ser tan colorido como sea posible, pero no lo suficiente como para atraer depredadores. El flamboyante Australian King Parrot es atrevido y desafía toda norma, mientras que el Skelly-Breasted Luriquid se camufla entre la vegetación. Una de las especies más fascinantes de aves en el mundo es el Eclectus Parrot, porque quebranta cualquier regla evolutiva. El macho es verde y la hembra roja. Se pensó durante muchos años que eran especies diferentes hasta que se les vio copulando. Es bien conocido que las hembras nunca dejan el nido durante la reproducción y que el macho le lleva alimento durante los nueve meses que dura el proceso. Cada macho alimenta a varias hembras y copula con ellas, por lo que para el macho, que siempre anda en busca de comida, parece importante estar bien camuflado. La hembra es como un faro que atrae machos y repele a las hembras que llegan a su nido. Por lo tanto, poliandria y poligamia en la misma especie al mismo tiempo. Una gran estrategia para asegurar la progenie. Ninguna otra ave emplea esta estrategia en todo el mundo. Las cacatúas son los loros de mayor tamaño, con los picos más poderosos, como la red-tailed black cockatoo y la yellow-tailed black cockatoo. La espléndida Mayor Mitchell's Cockatoo. Sulfur-crested cockatoo es probablemente la cacatúa más popular y mejor conocida. Se alimenta de cualquier cosa. Le encantan las raíces y brotes de pasto. Y junto con Long-Built Corella y Little Corella, pueden constituirse en una gran plaga, devastando muchas hectáreas de tierra o sembradíos. Cockatoo es más pequeña y delgada, y ha sido criada en cautiverio para venderla como mascota. Galá, con sus rosados, es una notable cacatúa que puede verse desde los parques en ciudades y pueblos hasta el Outback, donde puede congregarse por millares. Su presencia y llamados son parte importante de los colores y sonidos del Outback. Rainbow lorikeet es quizás el loro más conocido y publicitado de Australia. Su arcoiris de colores lo camufla perfectamente entre las hojas y flores entre las que se alimenta. Red Wing Parrot es un residente del norte y el oeste de Australia. Red Wing Parrot habita el sur de Australia y el sur de Victoria. Green Rosella es endémico de Tasmania. Prince of Rosella está distribuido en todo el Great Dividing Range. Pale Headed Rosella ocupa el este del país, de norte a sur. Las cuatro razas del Australian Ringneck están distribuidas por todo el Outback, al igual que el Blue Bunnet. Red Rumped Parrot es muy común en el sureste y en el Outback. Bulkes Parrot mancha el Red Center con sus plumas rosadas. Para cerrar con broche de oro este documental, debemos hablar de los kookaburras. Lathin kookaburra es un ícono australiano que se encuentra en toda la mitad este del territorio. Tiene un primo en el norte, Blue Winged Kookaburra. Pero indiscutiblemente es parte de la cultura australiana, inmortalizada en numerosas leyendas, canciones y libros. Su llamado puede oírse de día o de noche, especialmente al amanecer y al atardecer. Este documental nos ha transportado a una pequeña parte de la rica bifauna australiana, una isla-continente-país que ha estado navegando por 50 millones de años desde que se desprendió de Gondwana. ¡Gracias!